¡Yeeey! ¡Yeeey! ¡Chachay! Aquí... Riusplay En un nuevo gameplay y hoy estamos chicos Probando un juego, ¿qué digo un juego? Un juegazo con el señor Mondongo Y con el señor Athenix, ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola! Hoy estamos chicos En Trobe, ¿vale? Si queréis jugar Este magnífico juego después de que lo veáis Y os guste, tenéis ahí el link en la descripción Que lo podéis jugar en Play, en Switch En Xbox, en el PC En todas las plataformas que a vosotros queráis Así que dicho todo esto, vamos a empezar A jugar con esta nueva clase que ha salido Ahora en la última tablación, que se llama Bardo, esta pues es Muy parecida a mí, ¿por qué? Dirás, hombre, tiene el pelo azul No es por eso, es porque es muy cantarina Fijaros que tiene... ¡Es por la guitarrita! ¡Mira, mira, mira! ¡Exactamente! ¡Mira la guitarrita! ¡Pega con Música, chavales! Y la mejor forma De pegar en un corazón, ¡es con música! ¡Hombre, claro, tú con lo mal que cantas! Así que os voy a cantar una canción Os voy a cantar una canción, a ver si os gusta A ver si os gusta una canción, ¿vale? Una canción medieval A ver, a ver si os gusta, a ver si os gusta Pasabas por ahí Riusplay ¡Tirín, tirín! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia, qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué perdió la cabeza! ¡Qué perdió la cabeza! En este juego, chicos, como estáis viendo Hay monturas, ¿vale? Como esta Tenéis otra montura, por ejemplo, como... Bueno, esta va un pelín Más lenta, pero también va, ¿eh? Podéis saltar con Así que, de verdad Si os gusta, podéis volar De hecho todo esto, como veis, podéis tener casas Podéis craftear, podéis construir Podéis coger los objetos del suelo, ¿vale? Y podéis, pues, luego reconstruirlos En vuestras casas Por ejemplo, este agujerito que hemos hecho antes Pues lo podemos rellenar con tierra que ha recogido del suelo Y la verdad que está muy, muy chulo Podéis hacer muchas cosas Y podéis construir lo que a ti te dé la gana Un pedazo de base que tenemos, ¿eh? Escúchame, pero lo más chulo de este videojuego Es que es un MMORPG Con misiones, ¿vale? Y podemos hacer un montón de misiones Y podemos matar un montón de bichos Como, por ejemplo, mira esa agispa de ahí ¡Vamos a por ella! ¡Vamos a por ella! ¡Mira, voy con el gancho! ¡Toma! 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 ¡Ahí estamos! Y la matamos ¡Madre mía! Así que, si os gusta, de verdad Vamos a ir a la chicha A pelear en una mazmorra increíble ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué mazmorro! ¡Venga, chavales! Vamos a la primera mazmorra A ver si podemos reventar ahí A todos los monstruos que hay adentro ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamoooossss! ¡Vamoooosssss! ¡Uy! ¿Qué es eso, Ryus? ¡Es esto de aquí! ¡Es esto de aquí! ¡Es esto de aquí! ¡Es un pedazo de árbol, ¿no? ¡Es un pedazo de...! Vale, mata al bicho este, mata al bicho este ¡Mata al bicho este! ¡Mata al bicho! ¡Ay! ¡Ah, ya voy yo a dejarla, porque no me gusta matarlas! ¡Porque luego me pican! ¡Hombre, si las matas no te pican, eh! En mi caso Vale, ahí se lo periba ¡Que es alérgico! ¡Pero, pero mata al bicho! ¡Ostras! ¡Esto sí que hay que matarlo! ¡Pero esto! ¡No, no, no! ¡Que es mayo! ¡Ostras! ¡Oh! ¡Mira mayo, chaval! ¡No, no! ¡Joder, no! ¡Mira, sí! ¡Míralo, míralo! ¡Ostras! ¡Mata! ¡Ramítalo! ¡Toma, ya me lo pongo! ¡Ey! ¡Nivel! ¡Vale! ¡Nivel! ¡Esperate, espera! ¡Es muy rápido! ¡Esperame, eh! ¡Esperame, porque soy el mejor jugador de trove! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Vale, Zenith, sube tú primero! ¡Ostras! ¡Ya lo defiendo yo! ¡Ya lo defiendo yo! ¡Que soy un tanque! ¡Dale, Zenith! ¡Es el rey! ¡Vale! ¡Es una seta! ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Toma, que toma! ¡Eh! ¡Que ha salido un portal y todo! ¡Y un tesoro! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Hola! ¿Qué? ¡Oh, un tesoro! Voy a agarrar el tesoro, voy a agarrar el tesoro ¡A ver! ¡Tocanos la guitarra! ¡Eh! ¿Qué ha hecho? ¿Ha desaparecido? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¡Ah, ahí se me metió el portal! ¡Ah, que te ha metido el portal, Leche! ¿Y el tesoro? ¿El tesoro qué? ¡Ah, que hay que romperlo! ¡Ay, ya está! ¡Ah, había que abrir el tesoro rompiendo la... ¡Vale, vale! ¡Vamora a buscar otra mazmorra más! ¿Os parece? ¡Venga, volamos! ¡A volar! ¡Eh! ¡Ah, mira, que hay una mazmorra! ¡Oh, ojo, ojo, ojo! ¡Un mazmorrón! ¡Un mazmorrón, un mazmorrón! ¡Monmongo! ¡Vamora Zonix! ¡A ver, hola! ¡Muy buenas! ¡Mira mesa! ¡Cómo estamos! ¡Estamos invitadas a la fiesta! ¡Uy, mira camas! ¿Esto no lo podemos llevar? ¡Eh! ¡No podemos llevar! ¡Ah, no, estoy rompiendo la cama! ¡No me lo puedo llevar! ¡Ahí está Anacleto del Esqueleto! ¿Anacleto del Esqueleto dónde? ¡Anacleto del Esqueleto! ¡Ya no, no! ¡Ah, que es para abajo! ¡Es para abajo! ¿Hace abajo? ¡Pero, espera, Acenis, Acenis, Acenis! ¡Tenquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Es para abajo! ¡Esto ya se es mazmorra, mazmorra, eh! ¡Ojito! ¡No te preocupes! ¡Que Acenis es el mejor jugador de Trove! ¡Claro! ¡Joder de Trove! ¡Ostas! ¡Hay otro rey! ¡Hay otro rey! ¡Cuidao! ¡Qué cuidado! ¡Es easy, 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 eh! ¡Oye, que he conseguido una armadura de hueso! ¡Mírame, Riu! ¡Eh! ¡Cómo mola! ¡Se me ha quitado! ¡Uy! Creo que era temporal A ver, ¿yo tengo algo? ¡No importa! ¡Arde aquí, no era! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Me he puesto una máscara! ¡Mira! ¡A ver! ¡Mira qué máscara más chula! ¡Eh! Pues ahora estás más guapo con esa máscara ¡Muchas gracias! Tengo una de hierro también, mira Una de hierro ¡Tengo un velo! ¡Uh! ¡Tengo un velo de novia! Mira, yo tengo cara Antes no tenía ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira! ¡Tengo un aguijón de abeja en la mano! ¡Mira! ¡Vale, chavales! ¡Me voy a poner el abeja guijón de mariposa! ¡Porque tiene mucho más daño! ¡La púa tiene 14 y esto tiene 22! ¡Así que ya está! ¡La púa de abeja para mí! ¡Vámonos acá! ¿Qué es esto de las esquinas? ¡Espera! ¡Eh! ¡Espera! 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 ¡No es nada! ¡No es nada! ¡Vale, vale! ¡No es nada! ¡No es nada! ¡Eh! ¡Ahí estamos! ¡Me piro! ¿Dónde estáis? ¡Vale, vámonos a otra! ¡Cuidado! ¡Míralo! ¡Qué desespera afuera! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡De estas! ¡Es una bifas asiática! ¿Qué suena es? ¡Son unas que son muy peligrosas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vale, a ver! ¡Vámonos a otro más! ¡A otro más! ¡A otro más! ¡Vámonos! ¡Ponemos el caballo! ¡Ponemos el caballo para correr! ¡Olo, olo, olo! ¡Que se ha vuelto loco! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Me piro! ¡Adiós! ¡Ponemos el caballo! ¡Que se ha vuelto loco el mío! ¡Adiós! ¡Ponemos el caballo! ¡Es una carrera de caballo! ¡Es una carrera de caballo! ¡Es una carrera de caballo! ¡Ehhh! ¡Por aquí, por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ostras! ¡No! ¡Los pedazos de caballo que me llevan! ¡Venga, hasta luego! ¡Ah! ¡Estos son cuevas naturales! ¡Que existen aquí para minar! ¡Vale! ¡Y se pueden agarrar setas! ¡Y se pueden agarrar de todo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Setitas! ¡No hay arañas! ¿Dónde hay arañas? ¿Dónde? ¡Estoy yo! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¿Dónde estás? ¡A Fénix! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Ahí va Riu, loco! ¡Mira! ¡A ver! ¡Mira qué pedazo de arañón! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Dale! ¡Dale! ¡Revíntalo! ¡Ahí, ahí! ¡Matarlo! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Bichito mordisquito! ¿Tú qué eres de bichito mordisquito? ¡Matándolo con sus canciones! ¡Eh! ¡Ostras! ¡Una seta! ¡Un pedazo de seta! ¡Vaya setón! ¡Me recuerda a mí una cosa! ¡Eso me dicen! ¡Aj! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh! ¡A ver! ¡Otra mazmorra más! ¿Qué os parece? ¡Otra mazmorra más! ¡Pues venga! ¡Aquí hay otra! ¡Aquí hay otra! ¡Mira! ¡Venga, que me está pegando una araña! ¡Ya decía! ¡Yo digo yo! ¡Ostras! ¿Morra se podría decir que son mazmorras? ¡No, pero mazmorras! Porque son muchas, sí, claro. ¡Claro! Son muchas morras. Son mazmorras. Yo mazmorra. A ver, por dónde quiero mazmorra. ¡Vamos, vamos! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por loco. ¡Vamos, aquí, que aquí mazmorra! ¡Vamos para abajo, vamos para abajo! ¡A ver, otro se... ¡Ostras! ¡Remítalo, remítalo, remítalo! ¡Estaros esqueletos! ¡Estaros esqueletos! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Ay, otro, otro, otro! es el rey setoncio dale revítalo vale ahi a ver cogeto te he soltao pues no lo se vale el cofre a ver que tiene el cofre dale que buen eh cesta soleada pero esto que es ah mira que hay un abejo viejon de caca cogelo una abeja viejon ah mira lo que tengo en la cabeza una cobra porque te cobra por estar contigo vale vamos a hacer una más una última una última mazmorra mazmoda mirad chicos aquí tenemos una mazmorra super guapa ostras hay que hacer un poquito de parkour para subir a ver pero como sabes que había aquí una mazmorra porque lo he visto porque tiene un mapa secreto seguro claro por eso se lo sabe todo claro hola cuido con el fuego cuido que os atacan no paséis ahora cuido ostras no pues no rius porque yo soy el jefe a lo mejor hay que quitar las luces hay que quitar las luces para que salga jefe apagalas a ver a ver ahi esta ya no tiene pinta eh vale vale pues ya estamos nos marchamos nos marchamos chicos a ver portal ah vale que hay mas esto aqui esto que es ostras que me quemo es un escaparabajo es un escaparabajo estrapapajo estrapapajo es un estrapajo ahí estamos alfombra una alfombra una alfombra para nuestra casa claro ah me he puesto una alfombra en la frente que bien anda rius mira me ha dado un bloste un bloste eso que es un bloque pero un bloste ah vale pues nada chicos ya sabéis en este pedazo de juego tenéis un montón de clases la que hemos probado hoy era bardo que es la nueva que ha salido con la nueva actualización y es una real pasada tenéis un montón de clases como os estoy enseñando por aquí que podéis probar si queréis descargando el juego que tenéis en el link en la descripción en todas las plataformas play, xbox, pc en la switch asi que si no queréis perderos este juegazo darle click al link de la descripción muchas gracias mondongo ya tenéis por haber estado conmigo en este pedazo de video espero que os haya gustado un montón y nos vemos otro día con un mas chao chao bacalao adios chau